que no pudiera abarcar el tema de la elección de los consejeros en el INE, Morena se tendría que sumar al actual mecanismo para elegir consejeros. Pues sí, porque hay que respetar la ley, diría el clásico, la ley es la ley. Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional. Lo va a ser muy difícil, que se logre. Aunque bueno, hasta las piedras cambian, de modo de parecer. Pero si no hay esa reforma constitucional, va a haber una reforma legal. Nos importan dos cosas, lo de reducir el gasto en el INE. Otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto sin la reforma a la Constitución. Ellos agarraron esto de bandera, como lo de la llamada militarización, como la reelección. Pero es muy irracional lo que plantean, no tiene fundamento. Porque la reforma es para que se gaste menos, para que no haya plurinominales, para que los partidos no tengan tanto dinero. Es nada más. El presidente quiere destruir al INE y el INE no se toca. Vino un publicista, seguramente, de estos mercenarios, que actúan en todos los países. Les diseñó el modelo y los más susceptibles a ser manipulados caen. ¿Usted hará alguna especie de recomendación, sugerencia? ¿Hay perfiles para quien pueda llegar a suceder al Congreso de Córdoba? Pues usted, como diría el maestro López Obrador, está mejor el otro. O sea, yo creo que quienes eligen, cualquier ciudadano, estaría mejor.